Hola chicos y chicas y bienvenidos a Heroes of Store Estamos aquí con Mayef Que la vamos a probar También es el evento del año del gallo Pero como aún no ha salido La trifulca No la vamos a hacer esta semana La haremos cuando salga Yo aquí no puedo Mira aquí, parece que se alegran de tenernos por aquí Opa Cuidado Que esto tiende a hacer muchísima pupita Nos vamos Espérate Ahí va Ahí, casi Bueno, la tenemos aquí Vete, vete, vete para acá Se han quitado armadura Se han cebao, eh, se han cebao Ha visto que podían cebarse y se han cebao Vete para acá Uy, uy, uy Nada, nada, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Me ha animado yo demasiado Y ahora vuelve Y no le hemos pegado Si, si, te crees que no te veo, no va Qué graciosa Ha llegado Yo creo que esto es una ilusión Ah, no No era una ilusión Muy bien Vale Vale Vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos La clave es retirarse todo el rato Vale Es muy bueno estar todo el rato retirándose La verdad es que Este dúo trabaja muy bien juntos Son un equipo, vale Este Con reventado Genji Pues Eh Lo que viene siendo El Abathur Con el Con la Tirande Son un equipo O sea, están trabajando como un equipo Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Ah, no vamos a llegar, no vamos a llegar Ya decía yo Ahí va Muy bien Me encanta esa nova comiéndose arias Es Es magnífico, de verdad A ver, no me voy a quejar Por Por Razones obvias Oh Reventada Uy Uy Eso ha estado cerca Eso ha estado cerca Vamos al santuario Por ahora bien Por ahora la cosa va bastante bien No llevo mucho jugado con ella, vale Solo tengo nivel 4 Porque tampoco tengo mucho nivel con otros personajes Uy, uy Que tenemos aquí a la nova Mira tú que bien A ver Ey Uy Se ha quedado a nada Pero a nada, nada Vale, sí, sí Hay que ir ahí A ver Vienes Recibe campeón Venga, 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 venga No, esta se me escapa Esta se escapa Esta se escapa Hay que saber aceptar las derrotas Venido para acá Vamos Ahí Vamos Ahí, perfecto Claro Tenemos aquí curación Así que perfecto Esta habilidad Es un área que también sirve Con los Con los minions Pero no es lo más útil Lo digo yo Que no es lo más útil Esto sí hace bastante daño a los minions Aunque En sí Mayef no es para luchar contra minions Si se le nota mucho Porque Fijaos que no les hacemos nada O sea A menos que les hacemos Golpes centrados Nada Matamos de tres toques Eso sí Ahí está Nadie nos detendrá Castigador Congela a las fuerzas de los ángeles Y hazlas pedazos Bueno Pues ahora aquí el castigador Va a reventarlo todo Ya sabéis como funcionan los castigadores Lo revientan todo a su paso Nosotros vamos a centrarnos en hacer un poquito de daño a las torres Ahora está yendo todo muy bien Si sigue así la partida Voy a estar contento Yo la verdad es que Mayef Os lo recomiendo como personaje Pero requiere de No de excesiva habilidad Pero sí de cierto conocimiento del personaje Muerta Esa se está suicidando Así que Mira yo ningún problema Vale nos vamos Nos vamos Nos vamos Yo no pienso ser un suicida Vamos a intentar Mira voy a decir una cosa Que nunca he hecho con Mayef Mercenarios A ver que tal va Para ser mercenarios Vamos a echar eso ahí A ver si están en media luna La verdad Me lo ponen bastante fácil Los ponemos ahí Paca Y les metemos una hostia a todos Y le metemos esto No es mala No es mala Se puede hacer mercenarios por ella Tampoco es lo mejor Pero no es mala No es mala Yo aquí me suelo poner la jaula de las celadoras Más que nada porque A la hora de putear al enemigo Es lo mejorcito que hay Pero no sé si es la mejor habilidad En lo que se refiere a jugadas pro Pero a quien quiere jugadas pro Con lo aburridos que son los pros Siempre haciendo lo mismo Y consiguiéndolo todo La gracia es vivir un poco al límite Ok Mvp Que narices ha pasado Mira yo me voto a mi mismo Porque si oye Pues muy bien Lo que voy a hacer es poneros el final de otra partida ¿Vale? Para que esto no se quede Es que cuánto ha durado esta partida Que ha durado una Bueno lo que voy a hacer es coger otra partida Para que esto no se quede escueto Coger la última parte Grabárosla Subirosla conjunto a este De hecho lo veréis después de esto Y después abriremos los cofres Que tengo 5 preparados para vosotros Mira aquí están A ver Botín Y están los 5 cofres Tenemos uno normalito Otro de evento Bueno Y otro de evento especial Tenemos 3 de evento normal Y uno de evento especial Así que nada Nos vemos ahora Bueno chicos Estamos de vuelta aquí Esta partida Bueno También pinta bien Aunque bueno Tenemos Diferencias de opinión Entre determinados personajes Vamos a dejarlo ahí Porque la verdad Aquí El que alguien pueda Tener simplemente un mal día O cometer un error Parece que es algo Que no se contempla O eres un noob O eres un pro No hay término medio No hay un No sé A lo mejor ha podido pasar esto Vamos a hacer eso Hola que tal Vale aquí he sido una cagada Con un piano Pero bueno Quería intentarlo Quería ver si colaba Nada Ahí he sido Muy Muy suicida Por mi parte Pero bueno Es lo que hay Había que intentarlo No quería que me quitase Que quitasen el ídolo O sea el ídolo Lo que sea Ah por cierto Una cosa Esto lo voy a empezar A comentar en todos los vídeos A ver Yo ya sabéis que Mi juego principal Y el juego que más juego Normalmente Es World of Warcraft Vale Ahí tenemos una hermandad Vale Donde está Kator Donde está Moon Donde está Renda Donde están todos los que soléis ver En este canal Os hice un vídeo Sin pagar Sin pagar A lo mejor me estoy equivocando Entonces no hace falta Que paguéis Y vamos Bueno Lo voy a dejar ahí Todos los que podáis Aunque sea meter un personaje Nivel 1 En la hermandad Que así tenéis contacto Directo con nosotros Y podéis Pues no sé Si veis que nos apetece Jugar a algo Apuntaros Así que Vamos ahí Nos vamos Volando Ya les hemos distraído Volvemos para arriba La Lestratza Es la que dice Lo de Noob Pero fíjate Que es ella La que siempre se está tirando Siendo un personaje Que no es daño Que es Healer Pero bueno Nosotros nos tenemos Que retirar ya Estamos muy mal heridos Como ayer ya os digo Es que te tienes que retirar Muchísimo Porque tiene muy Muy poquita vida Entonces La clave es Estar retirándose Todo el rato Todo el santo día Echándose para atrás Bueno Nos han Cogido el punto Yo voy a defender abajo Yo he empezado la partida También Defendiendo abajo Sin ningún problema Un héroe ha huido Aterrorizado Ay Sí, claro que sí Vente para acá Guapis El cobarde ha vuelto Matadlo Vente para acá Guapa No te me escapas Ay Que se me intentaba escapar Bueno Es lo que tiene Vamos a ir haciendo así Oh Tienen el mana infinito Hijo de puta Akarazin ¿Por qué digo Hijo de puta? Porque Yo no O sea Yo normalmente Suelo jugar a desgaste O sea Con este personaje Es muy bueno jugar al desgaste Porque este Tiene un mana muy grande Entonces puedes estar ahí Tocando las narices Constantemente Y desgastarlos Pero si tienen Akarazin Con Que genera Uy Perdón Me equivoqué botón Que genera mana infinito No vas a poder desgastarlos Nunca Nunca se les va a gastar El mana Así acaba la maldición Bueno Acabó la maldición Empieza la batalla De verdad otra vez Vale Vamos para el centro Vamos a ayudar A los compis Kaelta se queda abajo Venga Vamos para acá Muy bien Fíjate que empezó la partida Muy muy bien Pero ahora por culpa De 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 la mala Del hate Realmente la culpa Es del hate Ahora mismo ¿Por qué? Porque estaba yendo Todo muy bien Y el problema es que Se han enfadado unos con otros Por una tontería Pero una tontería Como un piano Y desde entonces Es que se está O sea Van cada uno a su bola Ya no Ya no hay trabajo en equipo Estoy aquí Uy Cuidado Estoy intentando aquí Aguantar el El La posición Todo lo que pueda Pero es que no O sea No se puede Voy a meter aquí una jaula Para que no se puedan meter Y si se meten Sufren las consecuencias Ahí está Vale Vamos a poner eso ahí Pero golpe ¿Por qué no? Golpea a este Coño Te estoy diciendo que golpees Y no lo haces Están sudando aquí un poquito Vale Perfecto Vale Nos vamos Uf Uy Casi Si pillo Aunque sea caracín No, no vale Me van a matar 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 Como no me vaya Toca retirarse Toca retirarse Tenemos ahí un este Que aún no ha salido Bueno, bueno Me cansan vuestras riñas Reunir tributo Ganar Caelta sal de ahí Caelta sal de ahí Por el amor de Dios Caelta sal de ahí A ver Caelta se está ahí Yo ya es que Ya me estoy moviendo para acá O sea Ya no tiene sentido volver Queda mucho por hacer A ver Tres Dos Uno Nos habrá visto Yo creo que sí Pero vamos a intentar Hacerlo esto rápido Vamos Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No Hija de puta Me pillo, me pillo, me pillo Bueno, nos tenemos que retirar Nos tenemos que retirar Sin duda Pues nada Tributo para ellos Me alegro de tenerte a mi lado Claro, tú no me cures Tú eres el heder que no cura Vendido Muchas gracias Ahí va No No, 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 no. Jejejeje. Me encanta esa jaula. Vale, vamos a hacer mercenarios. Total. Vale. Vale, vamos para acá. Hemos eso, mientras nos recuperamos. Algo útil Se lo hemos fallado Como unos campeones Ahí Perra ¿Cómo les vacilo? Me encanta Pilla eso Ahí está Perfecto Y ahora nos vamos Y ya tenemos para recuperarnos Vale, hay que defender el núcleo Que el núcleo cae en nada Como no lo defiendas Mira cómo cae Mira cómo cae Mírale Ya está Esto fuera Perfecto Ahí está Y nos falta un tributo Esto huele ya perdido, ¿verdad? O sea, no soy yo No es el tufillo del gimnasio Es que esto huele a perdido Vale ¿Qué haces, compañero? Vale, vale, vale Yo no he hecho nada Yo no he venido Yo no he venido Adiós Me matan, me matan, me matan Me matan Me matan por no fijarme Que había más de uno Me matan por no fijarme Que había más de uno Madre mía Ay, señor Que claro He visto ahí Que empezaba Cuando empiezan a hacer ataques Normalmente se les ve ¿Vale? Cuando alguien ataca Se le ve Entonces, claro, he dicho Solo hay uno Al que se le ve Que se le esté haciendo ataques Dicho de otra manera Solo hay uno Y no me he fijado En que había más No estaban en mi área de visión Que es una putada Pero bueno En el momento que yo había visto A ese bicho enorme Ya es GG para ellos O sea Cuando tú generas A un bicho de estos enormes Cuando no hay ninguna defensa O le hacen un focus bestial Todo el equipo contrario O es GG A ver Nada, no nos dan ni un premio Que triste A ver cómo ha quedado En estadísticas Ah, hemos muerto dos veces Yo creo que habíamos muerto menos Mira, en experiencia Hemos sido los campeones En daño en héroes Nos hemos quedado un poquito Más cortos Que el resto Mirad Al Stracha Estaba yendo todo el rato Al ataque Daño al héroe apenas Es que no hace daño Al Stracha No hace daño Molesta Pero no llega a hacer daño De verdad Entonces no sirve para eso Lerori Bueno, daño de asedio Una barbaridad La verdad Es que hemos matado Muchos minions Bueno Es que también Punto Voy a ir saliendo ya Y vamos a ir abriendo los cofres Punto importante El tramo de partida Que vosotros no habéis visto Yo he estado entreteniendo A lo que viene siendo Su especialista Vosotros sabéis Que en este juego Si un especialista Lo dejas solo Revienta Pues yo me he enfrentado Al especialista De hecho lo he matado Y lo he conseguido ahí Tener molesto Todo el rato Pero bueno Y ahora vamos con los cofres Importantes Que son los del festival A ver que hay Me sale una Del caballero de la muerte Pues muy bien Hija mía Pues muy bien Así que ¿Qué te voy a decir yo? Que no me interesa Para nada La armadura esa Oh Legendario Legendario ¿Qué es legendario? Legendario En serio En fin Siguiente Bueno Le he dado a este Y no se ha abierto No sé por qué Vale Esta la tenía ya Vale Y Vale Sin más Y a ver La caja grande La caja grande Tiene que tener cosas chulas ¿A que sí? Y ellos A la mierda O sea ¿Cómo? ¿Cómo? A ver A ver Me sale un legendario Y es Tracer Que es un personaje Que ya tengo Me salen un montón De épicos Todos repetidos Abro La caja grande Y me salen Tres normales Y un épico Que es Bueno Si la cara de Lunara Que por la parte Está bien Pero Pues muy bien chicos Con esta depresión Que me acaba de entrar Aquí dejamos el vídeo de hoy Like si os ha gustado Suscribiros Compartidlo por las redes sociales O por donde os dé la gana Miraos lo de la hermandad A ver si os interesa Por casualidad Porque de verdad Os va a servir Para entrar en contacto conmigo Tanto si jugáis Heroes Overwatch Starcraft Ahí es donde más fácil Me vais a localizar Y nos vemos en la próxima Adiós